Muy buenas amigos youtube, bienvenidos a un nuevo video de mario 35, continuamos, vamos a probar esa batería especial que ahora si que esta abierta hasta el 12, el 10, hasta el lunes, vamos allá, esto ya lo leímos, partimos con monedas y a partir de ahí podemos conseguir el objeto, la seta, la estrella o la flor, que nos ayuden o el pau también, en caso es que haya muchos enemigos nos irían muy bien, vamos a ver que tal se nos da, si conseguimos ese primer puesto, por fin, han sido el primer puesto, estamos buscando jugadores, vamos, empezamos en la fase 2, vamos, me he equivocado ya, he equivocado el botón de salto, ja, 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 ja. Sí, me estaba la flor, me estaba la flor forzadamente. Vamos por abajo. Vamos a nuestros compañeros. Oh, horror en el salto. ¿Así lo solucionamos? Ah, otra seta, no. Pues nada, nos tenemos que conformar con la seta. Aquí había una flor. No sé si estaba por abajo. No parece que estaba por abajo. No llego, no llego, no llego. Descartamos. Vale, aquí le está pillado allí. Aquí estoy atacando. ¿Lo veis? Oh, qué me ha mandado aquí. ¿Qué me ha mandado aquí? Es complicado, eh. Hostia, era el de arriba, ¿verdad? ¿Qué me ha mandado aquí? Vamos, dos pantallas completadas, o mundo 3, ¿no? Oh, que buena, no se me ha pasado, que me han dado un montón de, ha hecho un cago, un cago, un cago, un cago, ¿se muere? No, tío, vámonos, 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 bien, ¿me acordás de una tubería de estas? Ah, tío, se me ha ido, eh, quería entrar, a ver si no sale la flor, por fin, otra seta, tío, los martillitos, ahora vamos el otro día de los martillitos, pues ahí los tenemos, no, esta tazeta, tío. ¡Vámonos! Estoy tranquilo porque tengo tiempo, eh. Guau, tío. Uff, tía, que he hecho ahí, se me ha ido, eh, no es mi intención esa. No cae ninguno. Tienes que tener cuidado corriendo porque derrapa un montón. Spinish. El 1-4 vamos, descartadísimo, ah no, el 1-3 es el descartado. El 1-4 vamos, descartadísimo, ah no, el 1-3 es el descartado. No puede ser, tío, bien, la espini, con calma, con calma, somos octavos, ahí está la Kitu, que va a acabar, que va a acabar, toma, hay que regalar la Kitu, se la ha mandado a un coge. Cema la flor,. Me voy a tirar encima, tío. ¿El tipo está en rojo? ¿Por qué está en rojo? Me he cargado a la Qtub. ¡Hostia! Que me mandan dos. No, tío. No te creo, tío. Si he cogido una Z. Y me he cargado el octavo. Me he cargado... ¡Ah! Ese es el que me ha cargado a mí. Este es el que me ha eliminado a mí, el rojo. Yo me he cargado a este, el Pencil Pen. Bueno, sexto. Empezamos bien, para empezar. Pero no es lo que queremos. Queremos quedar primeros. ¿Lo lograremos? Pues no lo sé. Lo seguiremos intentando. Sí que es la partida más larga que he hecho así, ¿verdad? Lo que no entiendo, porque si hice la Z, no me salió. Yo creo que no me salió en ningún momento la Z, claro. Que de tantos enemigos... Bueno... Empezamos mal. La Z, la Z, la Z. Esto... Esto es la flor, tío, aquí ya. ¡Madre mía! ¿En serio empezamos así, ya? Me he cargado todo. ¡No me he cargado uno! Es que cada uno de los martillos es un infierno, la gente lo sabe y los que controlan mucho Pues van a ser las pantallas para ponértelos ya A ver, el paño lo he tenido yo ¡Ah, tío! ¡Madre mía, suerte he tenido, eh! ¿Viene? A ver ¡Uh! ¡Es que! ¡Hala, tío! ¿Qué dices? ¿Cuándo ha rebotado un pum? ¿Cuándo ha rebotado un gomba? Era un muelle, tío ¿Y dónde está la estrella? La... ¿La flop? ¡Toma! ¡Fuera! ¡Toma! ¡Qué difícil, tío! ¡Mira el tiempazo que llevamos, eh! ¡400! O sea, no se puede llevarnos de 400 ¡Estás con la tranquilidad ahora! ¡No se puede llevarnos de 200 ¡Mira el tiempo! No se puede llevarnos de 200 o no se puede llevarnos de 300 a más rápido el tiempo no tengo monedas no Calma, calma, calma Calma Que me persigue Que me persigue el del martillo Quinto Me queda sin monedas Pero que me persigue el del martillo Un sexto, un quinto puesto Vamos muy bien Y nos falta culminar a ella Vamos a intentar una última A ver Si no pues en otro vídeo intentaremos hacerlo Mejor Pero la verdad es que Es que quedarse sin monedas Ahí me ha afectado Me he quedado Es una faena Las monedas A ver si no les damos Pero son muy importantes Ahí hubiera tenido una flor Y me he salvado de alguna buena Bueno, pues ahora aquí Hay que jugárselo un poquito Pues está la flor también No lo sé No lo sé ¡Falla ahí! ¡Más! 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 ¡Muy! Carro a este y me meto en la Antonia Bueno Chazados entre los diez no 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 vamos allá no 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 los martillos se han mandado los martillos también a mí las cosas más tontas estas de los muelles es donde se fastidia mira mira lo que me han mandado ahí un Bowser ah sí que se muere guay no sabía que se muriera no no se ha ido a inmortar la de fuego no vamos allá no 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 vamos allá no 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 ¡Ah! ¡Ya nos quieren comer! ¡Aaah! Siempre nos quieren comer claveza con el... Vale, ahora no me quieren dar la flor, si lo veis. Están jugando conmigo. ¡Ah, tío! ¡No puede ser! ¡Ahora no! Ya me he quedado sin monedas. ¡Aaah! 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 La que te digo, me quieren hacerla, ¿eh? ¡No, tío! ¡El bus será ahora no! ¡No! ¡No! ¡Aaah! 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 ¡La última va! ¡Aaah! ¡Dos quintos puestos y un sexto! Bueno, más apretada no puede ser. Engancha, ¿eh? Engancha, ¿eh? Engancha, ¿eh? Engancha juego un montón, la verdad. Come on, pie, come on, pie, come on! ¡Bah, tío! ¡Pero bomba! No sé si es mejor ir corriendo Hay gente que la van haciendo corriendo todo esto, ¿no? ¡Bah, tío! ¡Bah, tío! No he visto esta Es que las ponen de otro color Y haces... Me quedan de todos los lados ¡Ah! ¡Va ayer! Se da igual que antes. Tenemos 42 moneditas. Hay las martillitas. Baja, 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 baja. Baja guapo. Venga, a correr. Creo que hay una estrella con la mía. Me han mandado ahí unas martillitas a mí. Es que me persiguen, es verdad. Es increíble, eh, que me persiguen. No, salgada. Vuelve partido de momento, salgada. Vamos a ganar ese. Vamos a ganar los dos. No, ya está. Vamos. Vamos a ganar los dos. Vamos a ganar los dos. Vamos a ganar los dos. Estoy mandando pocas cosas ahora, ¿no? ¡No! No puede tener ese fallo, tío Claro, me están mandando a mí ¡Dios! ¡No! ¡No fastidies, tío! ¿En qué momento apareciera la Kito, eh? Bueno, gente, pues lo dejamos aquí Habéis visto, he hecho dos quintos puestos Un sexto y un séptimo Estoy al filo del podio, pero no lo llevo Al cuarto puesto no llego Y menos a los tres primeros Espero que os haya gustado este vídeo Salimos A ver cuántas monedas No, nos ponen monedas Rano 25 Espero que os haya gustado este vídeo, salíte a like, suscribiros para más Nos vemos en el próximo ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!